es el siguiente movimiento que tenemos que realizar chicos es un combo que no es muy popular pero llega al minuto 15 tienes que hacer escape movimiento de giro de ratón clic izquierdo rendirse vale abrir la ventana más cercana que tengas dentro de tu habitación y tirarte de cabeza vale si tienes un poco de suerte será lo suficientemente algo o sea alto perdón para que no te quedes tontito con la caída que termine ya este sufrimiento